¡Oh! 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 ¡No es verdad! Cervecita, licor amargo, pero es culpable. Ella era una chica placa. ¡Oh! 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 Voy a la clínica el corazón. ¡Ay, ay, ay! Hay oferta dos por uno. ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! Ah, y hoy día tengo que remojar el payaso. ¡Maya tío, la tío! ¿Tú sabes cómo es la oferta dos por uno? ¿Cómo es esa? Dos te agarran y uno te clava. Qué rico, así hay que estar alegre. La vida es así para estar feliz y disfrutar. Acá me gusta venir a este parquecito. Porque la verdad que... ¡Ay! ¡Ay! Se respira aire puro. ¡Ja, ja, ja! Y por ahí tengo gente. ¡Vecino! ¿Qué tal, vecino? Cuidá. Ahora no me interrumpan que voy a leer mi periódico. ¡Pum! Bueno, así es la vida. Como dice Héctor Lavó, todo tiene su final. Nada dura para siempre. Pero bueno, ya tengo mucho tiempo con mi flaquita. La verdad que ya es hora de cambiarla. Porque uno tiene que estar variando. Uno barote. Hay muchas flacas que se le vienen ahí en el camino, en las discotecas. Y yo me merezco una flaca mejor. O sea, mi flaquita es buena. Está bonita la china. Está potable. Pero hay que cambiar. Hay que cambiar. Le he citado a las 9 de la noche y no llega aún. Oye, este, sobrino. Dímelo, papi. Estoy leyendo mi periódico. Mami, no estoy gritando. Peche de loco. Hablando solo. No, no, no. Tranquilo, tranquilo. Mami, si quieres que en la revista de la próstata me avisen más. Tengo buen dedo. Tranquilo. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Te he extrañado mucho. Mira todo lo que te he traído para ti. Ay, qué lindo, mi amor. Gracias. Siempre tú tan detallista, mi amor. Sí, gracias, gracias. Tu peluche siempre me ha encantado. Gracias, mi amor. Bueno, qué bueno que venga, qué bueno que venga rápido. Que venga, mi amor. Qué tan cariñosa, mi amor. Despacio. Te he extrañado mucho. No muevas mucho la cuna que vas a despertar al bebé, mi amor. Despacito, tranquilo. Mi amor, te he extrañado mucho. Yo también. Este, este... Al bebé. Mira, la verdad es que... Al bebé. ¿Por qué no me quieres besar? Sí, sí te quiero besar. Ya. Lo que pasa es que... ¿Por qué me besas ahí? Ya, está bien. No, mi amor. Lo que pasa es que... Aguanta, sobrina. En el otro es que no quisiste besar. Así que ya te estoy chequeando nada más. Ya, lo que pasa es que te voy a decir la verdad. La verdad te voy a decir. Yo te he citado en este parque. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué tienes Luigi? Porque tengo algo importante que contarte. Ay, sí, mi amor. Yo también. Pero tú primero. Ya, tú primero. No, yo... ¡Gol! 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 Lo que pasa es que... Lo que pasa es que te metes en un momento importante. Estaba a punto de decirle algo importante a mi novia y te metes acá. ¡Gol! ¡Gol! Mi amor, me para así. Te voy a decir algo. ¡No! ¡Yo quiero jugar acá! ¡No me para acá! ¡Gol! ¡Gol! Amor, pero él es solo un niño, no tienes porqué tratarlo así. ¡Gol! 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 ¡Oh, gracioso! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Oh, respeta a mi hijo! ¡Papá, papá! ¡Supéndelo, papá! ¡Supéndelo! ¡Venga! ¡Venga! ¡Encíntelo, pa' acá! ¡Encíntelo, pa' acá! ¡Oy, cómo va a ser tu hijo esa guada! ¡Oy, no me conoces a mí, Isaac! ¡Oy, oy! ¿Tu sabes quién soy yo? ¡Coki, p***! ¡Oh, dejame! ¡Papá! ¡No, papá! ¡Te vas a pegar, te vas a pegar! ¡Esto vas a pegar tu mierda! ¡Estoy, escúchame! ¡Déjame! ¡Te vas a pegar! ¡Esto vas a pegar! ¡Esto ya está, ¿qué pasa! ¡Oy, te vas a pegar! ¡Esto ya está! ¡Esto ya está! Ay, me fui al suelo ya. Ya, yo también me voy al suelo, pe gordito. ¿Qué pasa? Eres abusivo con una criatura, pe. Está en el parque, está jugando. Ese niño es un niño viejo, saca esta vuelta, compadre. No sea gracioso, pe. Respeta, pe. Algún día vas a tener hijos. Algún día. Y van a ser peores. ¡Peores van a ser! Bueno, voy a tener... Ojalá que no salga cantante nada más. ¡Ojalá! ¡Vamos! ¡Que sea la última! ¡Que sea la última! ¡Vamos, vamos! ¿Vas a ser su pendejo o no va a ser su pendejo? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, hijita! ¡Vamos! ¡Que sea la última causa! ¡Llévate a tú! ¡Vamos, hijita! ¡Vamos, hijita! ¡Mija! ¡Está a chorar! ¡Llévate por ella a tu engendra, hombre! No, yo no. Cuando tengamos nuestros bebés también van a necesitar mucho amor. No tienes por qué tratarlo así. Sí, no sé, pero ese chubulo, ese no es un niño. Esa es cualquier cosa menos un niño, mi amor. Parece un mojo, pero no es un niño. Ya, no, me quería decir. Bueno, ahora sí. A lo que ha venido. A lo importante. Siomi, tengo algo importante que te da. Buenas caballeros, que linda mujer tienes a tu lado. Una rosa para otra rosa, hermosura de mujer. Dichosos son mis ojos, a ver tanta hermosura. Qué linda, 50 luquitas hermano, mira qué belleza. Bien bonita, bien, bien bella, es cuerpo cultural, mira todo lo que tienes. A ver, una vueltita, una vueltita. Ay, 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 ay. Mi amor, mi amor. No, 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 es que no queremos papi, anda más allá papi, anda más allá por favor. Mi amor, escucho. Ay, causa, no tires pe mi rosa, estoy chameando pe batería. Pero yo no quiero rosas, papi, yo no quiero rosas. Yo tengo a mi familia, papi, yo me saco la mierda. Ya, tu globo, tu globo. Ahí está tu globo. Mi amor, mira, escúchame. Yo lo que quiero decirte es algo importante. Yo no quiero hablarte de otras cosas. La rosa para otra rosa. Sí, amigo, ¿sabes qué? Mira, yo tengo plata, yo te voy a comprar las rosas. Te voy a dar rosas. Papi, yo no quiero esta vaina. Amor, por favor, este es un momento importante. Para ti, gracias. Mi amor está trabajando. ¿Para mí? Yo tengo a mi familia. Sí, amor, Dios mío. Deja que nada. Amor, pero él gana plata en el Tik Tok. Se ganó 1.400 ayer. ¿Por qué? Por favor. Claro. Toma, amigo. Gracias, señorita. Gracias. Qué afortunado. Mira, gracias a esa mujer que te da dinero. Oye, fracasado. Gracias, amiguita. Cuídate. Un beso. Beso. No sé para qué gastas tu plata en estas cosas, amor. Es que él está agafado. Pero esta es una pérdida de dinero. Encima es de plástico. Ni siquiera es real. Yo te lo he regalado para ti porque tú me quieres... Mejor que no jugo contigo porque tú también eres de plástico, mi amor. Qué bajo, güey. Qué bajo. Qué bajo. Qué bajo. Qué bajo. Ya no debes que te lleve a tu casa. ¡Mi amor! Me tragué un plástico. Dígate, huevón. Mi amor, ya no quiero nada. Ya no quiero nada. Solamente quiero decirte algo importante. ¿Ya? Que por eso te he citado en este parque. ¿Y qué es lo que me tienes que decir? Es algo muy importante, señorita. Es algo muy... Venga, escúchame. Yo no es verdad. Pebecita. Licor amargo. Pero es culpable. Ella era una chica plástica. ¡Eso lo has abandonado tú! Más respeto, machín. Más respeto con mi flaca. Yo estoy tranquilo. Yo siempre me estoy casando. Ella era una chica plástica. ¿Qué chica te importa? ¿Te afecta, huevón? No, 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 no. Esto no hable huevón. Papi, escúchame. Estamos en un momento importante. Te rogaría y te pediría por más que te vayas a otro lado. Disculpa. Disculpa. Yo no sé ese problema. Yo no. Yo siempre estoy tranquilo. Sino que... Tranquilo, papi. Escúchame, peloncito. Escúchame. Escúchame. Papi, papi. Tienes mi pata, huevón. Yo sé. Pero estoy ocupado, hermano. Conversando con mi flaca. Hoy, más importante es tu pata, huevón. ¿Qué estás chupando? ¿Eres tu amigo? Luis. Está heladita. Está heladita. Chupa conmigo. Deja la plástica. No, no, no. Mira, mira. Escúchame, hermano. Retírate, papi. Una más, Luis. Gracias, gracias. No, amor, ya. Escúchame, Luis. No, mi amor, ven. Escúchame. Papi, ya no. Es que estoy ocupado, hermano. Yo sé que estás con una envidia. Es que estás heredita. ¿A quién se refiere? No sé a qué se refiere. Y mira con la pelota. Uuuu. Tranquilo, perro. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Oye, tu pasa. Papi, anda saca la huesta. Estoy ocupado a ver con mi flaca. A Ricky también así las dejaba, huevón. No, no, no. No, no, no. Es malo. Escúchame. Ya, ya, yo me voy, me voy. Ven, vete, vete, vete. Vete, vete, vete. Vete, vete, vete. Vete, vete, vete. Vete, 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 vete. Estoy usando plástico, habla ¿Tú lo has ocasionado? ¿Tú lo has ocasionado? A mi me dolió también ¿Qué cosa quieres papi? Todo el tipo pide plata Yo soy chile Ya amor, hay que darle Ya yo lo voy a dar Yo te ponía tus pañuelitos cuando te orinabas No arroches mi amor Ya ves, sigues siendo C****** Vamos a hacer salud íntimo Yo la meto en el plástico Papi, saca la vuelta Mira, mira Ya que son cuarenta Papi, llévate todo pero láctate Pero me pagas Ya me ha pasado como 6 meses Con 500 soles ¡Así la huevada! Muy bien Saca la vuelta No te preocupes, tranquilo Amiguita Mil disculpas si yo he ocasionado el problema Disculpa Me has hecho acordar buenas cepas Tu rechito también eres Ya papi, ya Disculpa Andan más, no andan Andan más, andan más, tranquilo Disculpa, disculpa, nos vemos en miguita Ya, 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 tranquilo papi Tranquilo, tranquilo, tranquilo Si no funciona él, aparto de yo Ya anda, vete por allá Uy, cu***** Con la misma Vamos, ¿y es eso tan importante que tienes que decirme? Que eso tan importante que tienes que decirme Madre c*** Soy este Borracho miércoles Joder, ya ahora vas a joder a ti. Sobrino. Sobrino. Está jodido a ti también, ¿no? Sí, papi, por favor, tío. Y va a estar borracho, pe, mano. Sácalo, pe. Tú sabes, tío. What the what? La chile era así, como estaba borracho se va de boca. Sí, sí. Ya lo conocemos. Pero, ¿sabes qué? Tranquilo, sobrino. Tú sabes que con un poco de coca se para. ¿Cómo así, tío? ¿Cómo así? ¿Ah? ¿Cómo es? ¿Cómo es esa mina? ¡Para mierda! ¡Sé en el freezer! Gracias, maestro. La boca te para, sobrino. Gracias, gracias, travitazo, gracias. ¿Qué es eso tan importante que tienes que decirme? Bueno, gracias, hay que ponernos serios porque yo, la verdad, no puedo más con esta situación. Ya tengo que decir las cosas como son, China, la verdad, pe. Eh, 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 eh. La verdad es que ya no quiero mucho problemas contigo. No, ya no quiero... No, no, no. Disculpa, disculpa. Eh, sobrinita, ¿sabes qué? Este, quiero hablar con el muchacho. ¿Me esperas un ratito? Sí. Un ratito hablar con Nepe. A ver. Ve, sobrino, mira. Mira, sobrinito. Yo he estado viendo toda la... ¡Habla rápido! Estoy con la hora, mano. Estoy con la hora, rápido, rápido. Escúchame, pues. Lo que pasa es que yo estoy viendo toda esta situación acá. Ya, ya, ya me dijiste eso. Otro texto, rápido. Que te estoy diciendo que... En este momento... Ya lo dijiste, rápido. Escúchate, co... No, pues. Ya. Tienes que escuchar, pues. Ya, ok. Mira, lo que pasa es que yo me estado ganando con toda la situación ahí, ya. Ya. Todo esto que está todo viniendo uno, otro, todo todo incomodando. Ajá. Yo sé que tú quieres con la flaquita ya... Ya. Sí, la firme que sí. Así que... Yo estoy viendo que esa muchacha ha resuelto las situaciones, pero de la mejor manera. O sea, de una manera alturada. No se ha saltado. No ha pasado nada. ¿Y sabes qué? Yo le he visto que esa mujer busca armonía. Sí. Esa mujer, yo la veo... Mira, ve. Es más, mira. Parece una Barbie. Pareces una Barbie, mi amor. Sí, linda. Sí, linda. Hermosa. Es que la Barbie te echa de plástico, ¿sí? No, no. Ella no escuchó eso. No, no. No, ella no está escuchando eso. Entonces, mira. Ella es así. Mira esa belleza. Mira esa dulzura que lleva. Es tierna. Es maravillosa. Mujeres así ya no encuentras, ¿oís? De verdad. Hazme caso. No la vayas a perder como yo he perdido a mi mujer. Sí. Y mira como me encuentro yo solito, triste, abandonado. Sí, sí, sí. ¿Leguíme la de la cubana? Sí. Esa es la última, fe, sobrino. Sí, mi tío. Entonces, ya te imaginas. Entonces, ¿tú quieres estar como yo, así solo? No, no. La verdad es que no, tío. No. Mejor estás así. O eres alérgico al plástico. No. 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 No lo digas. Usted es tan limpio. Llevan a su casa todos los días. Mira, yo le agradezco tanto de verdad, maestro. No solamente los martes, todos los días llevan a su casa. Escúchame, yo la verdad que te agradezco un montón por esas palabras que has hecho de repente que yo recapacite. Es una mujer maravillosa. Claro. Tienen mucha razón, maestro. Claro. Lo agradezco mucho, voy a más reconquistar y a retomar mi relación Porque estaba a punto de acabar con la mujer de mi vida, de mis sueños No me falles, sobrino No, no, jamás Yo más bien ya me voy, sobrinito Sí, ¿a dónde se va? Ah, me voy a la clínica del corazón Ay, ay, ay Hay oferta dos por uno, ah Ay, 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 bien, bien, bien Ya, y hoy día tengo que remojar el payaso Ay, tío, la tienes Tú sabes cómo es la oferta dos por uno ¿Cómo es esa? Dos te agarran y uno te clava Buen, tío Cuídense, sobrinita Chévere, mi tío, salame a tu hermana Amor, ¿y qué te dijo el viejito? No, nada De la tercera edad, hay que escucharlo Sí, así eso, vaya, ya está viejito ya Amor Ahora, ¿qué es lo tan importante que tienes que decirme? ¿Para qué me has citado acá a las nueve de la mañana? No, anoche, mi amor, no es que eso es joder Ay, a las nueve de la noche Sí Mi amor, mira, la verdad es que Tú eres la mujer de mi vida Tú eres la mujer de mis sueños La mujer con la que quiero compartir toda mi vida Acostarme, levantarme contigo No sé, ser viejitos Y toda la vida estar juntitos Eres, eres mi amor Eres mi, eres, eres mi, mi baza Mi amor, una gualdita Te amo, mi vida, mi corazón, mi cielo De verdad, te amo con toda mi vida Con todo mi corazón Seamos felices por siempre, mi china Está bien, bebé, pero te acuerdas que yo también tenía algo que decirte Sí, dime ¿Qué pasa? Que yo sé que te has ido bien con la orquesta y todo Te va bien Eres una mora Gracias Yo sé que ya estás cambiando Que ya te estás portando bien Sí, sí Yo sé que yo también te amo con todo mi corazón Pero Te has dicho plástica Y eso no te lo voy a perdonar Pero es la verdad No, es la verdad No, no, mi amor, escúchame No, no, es la verdad Yo sé que estás bromeando No te bromesas Sí, pues amor ¿Qué quieres decirme? No, es una broma, Luis Me aburrí, me cansé Como siempre Me aburrí Es lo normal Lo mismo de siempre Estás en el mundo de la orquesta Viajas mucho Yo no sé dónde estás Estás acá también No, yo no puedo más ¿Me estás terminando? Eso era lo que quería decirte ¿Me estás terminando? Pero primero quería que lo digas tú Porque yo sabía toda la intención con la que venía ¿Qué crees que no me he dado cuenta de todos los que han venido a vernos? Ya, mi amor, no te bromeando Yo sé que tú eres graciosa Que tú eres payasa Yo sé que estás en la casa de la comedia Haciendo chistes Pero ya, pero no seas bromista Ya, las cosas como son Vamos al telón, amor Vamos al telón No, no, ya no Ya más plástico, ¿no? Porque ya cambió la situación Ya tengo un nuevo novio Y está mucho más guapo y más lindo que tú No, no, no No, no, a ver, a ver ¡Mi amor! ¿Cómo haces? Mi vida Mi vida, mi corazón ¡Frijón! Si yo a mí vas a Duraplaz Mi corazón ¡Frijón hermoso! ¿Cómo estás, mi amor? ¿Qué haces en este parque? De gente plebeya, mi amor Sí, mi amor Ya estaba por irme Solo estaba esperando que me recojas Eh, disculpa Él es tu primo que me dijiste el... Sí, el chamo Ah, que le di para que venga para su pasaje Él mismo No, yo soy su novio ¿Cómo? ¿Cómo qué? Sí, piquín ¿Cuál novio? Pobretón Toma, toma, toma ¿Qué? Toma, toma, toma Para las arepas Toma para tu arepas Para tu tucana Para las mirnos Y para tu sesmirnos ¿Ya? Así que más bien, gracias por cuidar a mi germita Y mi amorcito Vamos, mi botellita Mi amor, sí Mi botellita Mi amor Mi sireguita, mi amor Vámonos, mi amor Porque esta noche Ahora sí Me acostumbré a ti, bebé Vamos, que te estemos como esta mujer No, mi amor No, no te amo Por favor, no me dejes Mi amor, mi corazón Mi vida, mi cielo ¿Ya ves que te quedaste solo? No, huevón ¿Te acuerdas que te hablé de la promoción dos por uno? Sí Lo que pasa es que han hecho Han hecho el serrón ahí en la clínica del corazón Ya la cerraron ¿Ya? Hay otra promoción en las cucargas ¿Vamos? Vamos, ahí hay cuatro por uno Vamos, tío Ya la hacemos, vamos, tío Escúchame Papi, ya no Yo sé que estás con una viejita cerrecha Yo sé ¿A qué se refiere? No sé a qué se refiere Mira con la... Uy, tranquilo, jergo Oh, me vengo Hola, mi gente Soy Luis Carvajal Y te invito a ver siempre La Casa de la Comedia ¿Qué esperas? Aquí, suscríbete Aquí, más videos ¡Gracias por ver! ¡Suscríbete!